Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, le vamos a pasar el entrenamiento del martes por la tarde. Vamos a usar pesas, botellas, lo que tengas en casa para usar, ¿bien? Para usar con carga. En principio, vamos a empezar a usar los brazos, a trabajar hombros, ¿bien? Desde acá, lateral. Ponete un tiempo de 20 segundos de entrenamiento por 10 de pausa. 20 segundos acá, tocando ahí, ¿bien? Vamos a hacer esto cada combinada, voy hacia adelante y cada vez que bajo, apoyo la rodilla, subo y bajo. Cambio de pierna, bajo, subo y vuelvo, ¿bien? 20 segundos ahí. Lo que vamos a hacer luego es hacer un ejercicio de peso muerto, voy a bajar y cada vez que bajo, abro y vuelvo. ¿Bien? La espalda recta, bajo, espalda recta, abro y vuelvo. Y ahí vamos a pasar a los ejercicios de zona media, ¿bien? Acá tenemos la integrante del equipo, ola de Sabera, ¿bien? Lo que vamos a hacer es, voy a dar, cada vez que elevo las piernas, subo y bajo, mirá. Subo y bajo, cada vez que subo, elevo los hombros, mirá. Ahora, como tratando de llegar a la punta del pie, bajo, subo. 20 segundos de cada ejercicio por día de pausa, eso es toda una vuelta. Si te animás a hacer 15 vueltas así, va a estar buenísimo. Que tengan un excelente día. ¡Woohoo!